La permanente enseñanza de Fidel es que si se puede que el hombre es capaz de superponerse a las más duras condiciones si no desfallece en su voluntad de vencer aquel que nos demostró que si se podía intentar la conquista del cuartel Moncada que si se podía convertir aquel revés en victoria que si se podía llegar a las costas de Cuba en el yate Granma que si se podía resistir al enemigo, al hambre, la lluvia y el frío y organizar un ejército revolucionario en la sierra maestra tras la debacle de alegría de Pío que si se podía derrotar con 300 fusiles la ofensiva de más de 10.000 soldados que si se podía derrocar con el respaldo de todo el pueblo la tiranía batistiana apoyada por el imperialismo norteamericano aquel que nos enseñó que si se podía derrotar en 72 horas la invasión mercenaria de Fledagirón y proseguir al mismo tiempo la campaña para erradicar el analfabetismo en un año que si se podía proclamar el carácter socialista de la revolución a 90 millas del imperio que si se podía mantener con firmeza los principios irrenunciables de nuestra soberanía que si se podía enviar ayuda solidaria a otros pueblos hermanos en lucha contra la opresión colonial, la agresión externa y el racismo que si se podía convertir a Cuba en una potencia médica reducir la mortalidad infantil a la tasa más baja del tercer mundo y a su vez elevar considerablemente la esperanza de vida de nuestra población que si se podía transformar a Cuba en un gran polo científico que si se puede resistir, sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo el comandante en jefe es el más preclaro hijo de Cuba en este siglo repitamos hoy, para lo que sea, como sea y donde sea comandante en jefe, ¡corre! ¡Gracias!